Presente aquí con los vecinos, me parece que es uno de los pocos concejales que, bueno, habló, dialogó, por lo menos con los vecinos que se concentraron. Bueno, sí, terminamos la sesión y yo me voy a casa y a un montón de vecinos. Les expliqué la posición nuestra. Esto fue una autoconvocatoria de los vecinos, porque hoy no se trató el tema del presupuesto. Debo aclarar con total honestidad que no estaba previsto tratarlo, porque seguramente la gente, con la pasión que tiene y la desesperación, ha pensado que fue una maniobra, no fue así. Y decirle a la gente que hay un proceso en todo este tratamiento, que es un proceso de doble lectura y en el medio una audiencia pública, y que más allá que este tipo de convocatoria es importante en la participación democrática, a mí me parece que el mecanismo es, una vez que esté tratado en primera lectura, que también pueden venir a la primera lectura, la participación debe darse en la audiencia pública, donde cada vecino debe anotarse y expresar su posición. Y en segunda lectura ya se vota definitivamente el presupuesto. De mi parte, lo han visto en las redes, lo han visto en todas partes, yo apenas asumí, advertí, de lo desproporcionado de los sueldos de los concejales respecto a la ciudad de Villa Carlos Paz en general, y también respecto a la planta permanente del municipio. Y esto se plasmó o se materializó en una presentación de un proyecto de ordenanza que modifica el sueldo de los concejales, en el cual me acompañó únicamente el concejal Rivet. ¿Cómo ve lo que pasó, digamos, esta reacción de la gente? Era la reacción lógica de cuando uno ve unos números que todavía no lo hemos terminado de analizar, pero que desde mi punto de vista no se justifican en un montón de ellos. ¿Cómo se desarrolló la sesión? No, la sesión se desarrolló normalmente porque la gente no pudo subir, y esto le quiero aclarar a la gente, no se puede subir porque el consejo está homologado para 60 personas. Entonces había 60 personas y ahí no puede subir más nadie. Como no había temas, digamos, conflictivos, porque este tema no se trató, porque tiene que tratarse en comisión, la sesión se desarrolló como una sesión, digamos, normal, con los nervios propios de escuchar el cacerolazo que acá estaba, acá abajo. Más allá de que fue normal, le dieron la palabra a una vecina, ¿no? Le dieron la palabra a dos vecinas, así fue. Sí se dio la expresión para darle la palabra a dos vecinos. ¿Cómo sigue esto, la Saga? Esto sigue con el tratamiento en comisión del presupuesto, que también debo aclarar que el presupuesto solo no se puede aprobar si no manda la tarifaria, ¿no es cierto? Porque cuando vos haces un presupuesto de ingresos, tenés que decir cómo lo vas a distribuir a esos ingresos corrientes, y si decís cuánto vas a gastar, tenés que saber cuándo va a ser la presión con los vecinos. Eso todavía no ingresó al consejo, debe tratarse en comisión. Una vez que se trata en comisión, hay despachos de mayoría y de minoría, los que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y después eso va a la audiencia pública, que repito, más allá de estas movilizaciones espontáneas que son importantes para que sepamos todos la opinión de la gente, es la participación que creo que debe darse masiva cuando se realice.